Y un deportivo saludo Tortuguitas, todos y todas, bienvenidos y bienvenidas una vez más a mi canal Y bienvenidos, bienvenidas a la serie principal del canal Turtle Night Wrestling Smackdown Live Hoy nos esperan 6 combates auténticamente increíbles y con unas cuantas sorpresas y debuts que he estado preparando junto al general manager Pilosanz Incluso con participación de la IA, así que vamos con el show de hoy Y comenzamos el show azul con una andrada de 100 almas contra el imbatible Rafa Flair Combate que ha sido preparado por nuestro querido general manager Pilosanz Y como siempre yo voy a aprovechar los primeros minutos de combate para empezar a recordar algunas cosillas Como por ejemplo, vamos a ver si de vez en cuando lo voy volviendo a atraer al canal Especialmente evidentemente a esta serie Eso de recordaros de que tenemos perfil de Twitter dedicado solo a esta serie ArrobaTartleNightWWE Por si queréis seguir un poquito más de información de la serie Que aunque lo tengo un poco olvidado evidentemente Pues cuando puedo voy poniendo por allí información Además que por cierto esta información cuando la suelo publicar También la suelo compartir en el resto de redes sociales que tengo Por si alguno pues evidentemente no tiene Twitter Y quiere enterarse de algunas carteleras, de los Pay Per View, etc, etc Madre mía, que bonita esa hurracanrana por parte del señor Andrade 100 almas Que por cierto, ahora en la vida real como creo que ya comenté ayer Se hace llamar porque la compañía en la que lo acortara el nombre es solo Andrade Así que habrá que llamarla aquí también Andrade en vez de Andrade 100 almas O el ídolo, que igual suena hasta mejor llamarle el ídolo Y tengo por aquí unas cuantas noticias de última hora Muy, muy, muy calentitas Porque madre mía Y no digo calentitas porque están recién salidas del horno como se suele decir Sino calentitas porque vienen con una información bastante importante Sobre cómo está actualmente la WWE con alguno y algunas de sus superestrellas Digamos más talentosas Y es que con esto empezamos un poquito a repasar Tanto las últimas noticias que han salido en las últimas horas Evidentemente desde ayer hasta hoy Y además de eso pues aprovecharé al igual que ayer A intentar hacerles un pequeño resumen De lo que pasó ayer en Monday Night Raw Que al igual que Royal Rumble pues no he tenido un tiempo para podérmelo ver A ver si consigo sacar lo que queda de semana un poquito de tiempo Para verme tranquilamente Royal Rumble, Raw y mañana SmackDown Que me da a mí que no me va a dar tiempo esta semana de verlo Hasta que lleguen mis días de descanso del trabajo Y lo que estaba comentando el señor Dean Ambrose hoy viene con doble noticia Porque al parecer la WWE le ha ofrecido un contrato de ampliación de unos 5 años Y nos acabamos de encontrar los aficionados con una respuesta que no nos esperábamos por parte del medio lunático Me parece una pasada un contrato de 5 años Para el señor Dean Ambrose Y no porque no se lo merezca Sino porque creo que es una extensión bastante amplia Y que algo me hace entender de que puede ser que la WWE está empezando a actuar Para que ninguna de sus futuras estrellas Que están algo bastante mosqueadas por como están yendo las cosas con ellos dentro de la compañía No quiera marcharse pronto de evidentemente la WWE Y termine fichando por otra empresa rival Que en este caso pues la que más opciones está empezando a ganar Es al Elite Wrestling Que me da a mí que vamos a hablar demasiado de esta nueva compañía Que aún no empieza a funcionar Están empezando a anunciar poco a poco de nuevas incorporaciones y tal Y que de momento pinta bastante bien Mientras que vemos a Rafa Flair que va a aplicar la figura 4 a Andrade Y lo que iba diciendo Pues parte que la respuesta de Dean Ambrose a la compañía Ha sido que está totalmente frustrado con el equipo creativo Y el camino que ha tomado su personaje en modo rudo No le gustan las promos que están preparando para él desde que se ha vuelto rudo Y por cierto, victoria de Rafa Flair que sigue totalmente imparable Y para terminar ya con esta noticia e ir al grano Y dirigirnos al siguiente combate de esta noche Dean Ambrose parece que le ha debido de anunciar a la WWE Que la intención de él es abandonar la WWE después de WrestleMania 35 Ojito, estos son solo rumores En ningún momento yo estoy confirmando nada de esto Yo estoy leyendo ahora mismo la noticia En el portal de comunicación sobre lucha libre llamado Solo Wrestling Y ahí pues podéis buscar la noticia donde informan de esto Mientras tanto nos vamos al siguiente combate de la noche Y nos dirigimos ya hacia el segundo combate de la noche Vemos ya al primer luchador que se dirige hacia el cuadrilátero El señor Randy Orton La víbora de la WWE Y que hoy le va a poner las cosas muy muy complicadas O la verdad, eso espero A mi luchador Porque este combate lo he pautado yo He querido ponerle las cosas complicadas Evidentemente a mi personaje Y vamos a ver Si Randy Orton saca su cara más sucia hoy Dentro del cuadrilátero Y le hace pasar un auténtico infierno A mi luchador Quiero divertirme un poco Y quiero ver como Randy Orton Se divierte también dentro del cuadrilátero Castigando a mi luchador Y por cierto Que raro se me hace ver a Randy Orton Con el pelo largo Es igual que John Cena Dos personas a las que estamos totalmente acostumbrados Desde hace muchísimos años A verles con el pelo bastante cortito Y que ahora ambos se están dejando pelo Y la verdad que se les ve bastante extraño A ambos Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y siguiendo con las noticias Al parecer la señorita Ember Moon La dueña del eclipse y de la guerra Y que por cierto Creo que ya lo he dicho alguna vez Es una de mis luchadoras favoritas Después de Becky Lynch Pues desgraciadamente parece que tuvo ayer Durante lo que se dice El programa de Monday Night Raw Una pequeña lesión De la cual pues le han estado Haciendo pruebas durante las últimas horas Y finalmente parece que no se va a librar Y va a tener que pasar Desgraciadamente por quirófano Así que desearle una pronta recuperación A la señorita Ember Moon Y que ojalá Que el futuro nuevo de la WWE Pues tenga en cuenta La calidad de esta luchadora Y la pongan donde la tengan que poner Ya hemos hablado de ella Bastantes veces en esta serie Tanto en los directos Como alguna vez que creo también En modo estreno Y además de ser una de mis luchadoras favoritas De esta actual nueva generación Que está llegando Creo que esta luchadora Desde hace tiempo Se merece más de lo que la están dando Desde que ha llegado A la marca principal En Evolution ya se pudo ver De que la gente al ver a Nia Jax Ganar esa batalla real Pues quedaron un poquito Insatisfechos Todos esperábamos De que fuera por fin El momento del push Para Ember Moon La hemos visto también En Monday Night Raw Que ha tenido Alguna lucha que otra Con el campeonato Cerquita Pero desgraciadamente Parece que de momento Esa oportunidad Para la diosa de la guerra Pues no ha llegado Esperemos Lo dicho Que se recupere Lo antes posible Y que nada más Que se recupere Venga como un huracán Y que podamos verla En una lucha por el campeonato Y que por fin Puede hacerse con él Y nos vamos un poquito Al combate Donde ya está Randy Orton Causando castigo A Growling Madre mía Que patadón Acaba de realizar Mi personaje A la señora Víbora También conocido Como The Legend Killer El asesino de leyendas Que parte que no se ha tomado Nada bien La patada Y ahora está maltratando El cuerpo de Growling Intentaba buscar la cuenta Pero no ha llegado Ni a uno Ha respondido rápido Growling Y aunque parezca mentira Me acabo de dar cuenta De una cosa Para que veáis Lo que es también La serie De que evidentemente Es toda Prácticamente totalmente Improvisada Menos el tema Este de las noticias Que quiero implementarlo Y que creo que es un añadido También interesante No solo Para que evidentemente Pues cada semana Podáis ver los shows Y como van vuestros personajes Sino para que también Podéis seguir un poquito La actualidad De la WWE Que igual hay algunos Que solo seguís los resultados Y no No tenéis como encontrar Pues alguna Información De última hora Que puede ser Interesante Como lesiones Y tal Y creo yo Vuelvo a repetir Me lo podéis dejar En el live chat O me lo podéis dejar En los comentarios fijos Vuestra opinión De si realmente creéis Que esto sirve de ayuda O en este caso Pues igual preferís Que deje de comentar Noticias de la WWE Y me centre simplemente En la serie Que hablando de personajes Que acabo de mencionarlo Hace unos segundos Los personajes Que me pedisteis En el directo De NXT TakeOver Ya dije De que esta semana Imposible Así que no van a salir Esta semana Los nuevos personajes Que me pedisteis Evidentemente Otra cosa Que también me gustaría Recordar Yo y el canal Dependemos De los horarios De mi trabajo Esta semana Pues eh Solo tengo tiempo Así a lo rápido Para poder grabar Turtle Night Grosling Y con el cronómetro Pisándome los talones Como se suele decir Y creo que hasta dentro De dos semanas Aproximadamente O sea No esta Ni la próxima La próxima puede que sí Pero no No me atrevo A confirmarlo Pero puede que hasta dentro De unas dos semanitas No veáis a esos personajes Nuevos que me pedisteis Menudo Irrecao Que se ha sacado De la nada El señor Randy Orton Y estaba justamente Esperando a que Llegar a la tercera Palmadita Pero no Finalmente Mi personaje Ha conseguido Reaccionar a tiempo Para que le sigan Castigando Parece que Randy Orton Me ha hecho caso Cuando estaba realizando La entrada De que tenía que sacar Al Randy Orton Sucio Al Gel Al Malvado Y castigar Con todo lo que pueda A Growling Que parece mentira De que yo quiera Ver a mi personaje Ser castigado Ser humillado Pero sí Estáis escuchando bien Me apetece Ya que ninguno Se animáis Y encima A más de uno No le sienta bien De que su personaje Pues sea humillado O incluso pueda llegar A ser descendido Pues oye Vamos a hacerle Las putadas A mi personaje Que me gustaría También aprovechar Porque evidentemente Esto lo estoy grabando El martes Horas antes De que veáis Este modo estreno De que No me he podido ver El show de ayer entero Me he estado leyendo Un poquito en la dicha Me he visto más o menos La mitad Y por ahí Me han dejado caer Después de lo que he leído Yo esta mañana Antes de ir a trabajar Pues que parece Que alguien Pues No lo ha sentado muy bien Lo que Cierto general manager Le puso en el chat Y además De no haber visto O eso dijo Lo que se dice El modo estreno entero Pues dejó Un rico dislike O sea que la verdad No entiendo Si un Hola Dos kabuk Perdonad Pero ahora mismo Estoy flipando Porque debería haber ganado Mi personaje Creo que todos Hemos contado Más de tres Por lo tanto Evidentemente La victoria sería Para mi personaje Y Titienri está en mi contra Con lo que yo le quiero Y está en mi contra Me empieza a gustar Bastante este combate Si señor Veo que también está Confabulado Titienri Para que mi luchador Sufre y no se lleve La victoria Me encanta Y bueno Que lo que estaba diciendo Que lo que Hago un usuario Que no tiene nada Que ver en este caso Con la serie Estetuando Que es General Manager Creo yo Que no lo debe De pagar Ni el canal Ni en este caso El vídeo Porque si me dices Que lo he dicho yo Yo evidentemente No lo hago a mal Si digo el nombre Que no quiero decir Porque sé que le sienta mal Y lo dije la semana pasada Y hace dos Pues en modo broma Pero como he visto Que le sienta mal Pues prefiero evitar Decir ese nombre Pero evidentemente No lo digo para hacer mal Sino para meter Un poco más de humor Al igual que Como he visto Que nadie Pues se está Lo que se dice Tomando a bien De que su personaje Bueno Esté jugando a JT O sea un Jover Le vayan mal las cosas No sé qué No sé cuál Que parece que haya gente Pues que le sienta mal Que le va la vida en esto Pues me ha dado Por empezar a putear A mi superestrella Como bien estamos comprobando Como Randy Orton Le está castigando Y evidentemente Pues Hay algunas historias Que queremos meter Tanto Pilo como yo Porque Pilo ha venido Con grandes ideas Y estipulaciones Que he estado diciendo Durante toda la serie Lo que llevamos de serie Pues él sí que ha cogido nota Y las quiere aplicar Pero claro Tenemos miedo De aplicarlas A algunos personajes De suscriptores Porque si nos da por poner Un descenso Si pierde un combate Pues no nos apetece De que esa persona Se desuscriba del canal Por una tontería Se vuelva El nuevo hater Del canal Así que evidentemente Eso hace de que La serie Pues pierda un poquito De emoción Y que parece que Siempre tengamos que Putear a los mismos Que yo ya he dicho Muchas veces Que esto es una serie Esto es por divertir Nos da igual En que categoría Esté tu superestrella Que estén Raw En Smackdown Que estén en XC Si la cuestión Es que salga cada semana Y pasar un buen rato Entre todos Viendo como se desarrolla Vuestro personaje Y no solo eso Sino que La semana pasada Para los que estuvisteis En el pay per view Que hicimos en directo De NXT TakeOver No recuerdo ahora mismo Quien lo dijo Tengo que buscarlo Porque creo que He metido la pata Y lo ha ascendido Pero había un personaje Que consiguió el ascenso Y me dijo Esa persona Que no quiere Que su personaje ascienda Por algo muy simple Porque quiere que su personaje Se quede en NXT Y siga adquiriendo experiencia Evidentemente Contra más tiempo Esté en NXT Y más arriba de la tabla Este Más va a ganar De puntos A favor Más va a subir Seguramente también Su media Y pueda llegar En mejor forma A evidentemente Las marcas principales Por lo tanto Cuando le toque Hacer realmente El salto Va a llegar Más fuerte Que en una persona Que directamente Ha conseguido el ascenso Lleva un mes Dentro de la serie Y al final Pues te sube Una media De 70 y pico Cuando lo más normal Es que las marcas principales Pues tenemos a gente Desde 83 hasta 90 y pico De media Pero bueno Que no me enroye más Y nos vamos con el siguiente combate Con esta pedazo de victoria De El señor Randy Orton El dueño del RKO Combate que me ha gustado mucho Especialmente por la paliza Que ha recibido mi personaje Es la bienvenida Que quería que le dieran Especial En el show azul Y ahora sí que sí Nos vamos con el siguiente combate De la noche Y ojito Que menudo combatazo Se ha sacado de la manga Nada más Y nada menos Que la IA Que también ha querido Poner las cosas interesantes Hacía tiempo Que no veíamos Por cierto A la actual campeona De la marca azul La jefecita Sasha Banks Y que hoy La vamos a tener No solo en acción Sino que se va a enfrentar A una debutante Nada más Y nada menos Que a Potorra Vela Le ha puesto las cosas Bastante Interesantes La IA A Potorra Vela De excampeona A actual campeona Y vamos a ver Que tal lo hace El personaje femenino De nuestro querido Radio Potorro A ver si también La tenemos que poner La etiqueta Como llevo varios meses Esperando De sobrevalorada Al igual que a Radio Potorro Que sigo diciéndolo Mil perdones Pero Le tengo algo más Que abandonado Tengo que empezar A ponerlo un poquito Más a menudo En la serie Por alguna extraña razón No solo lo tengo yo Abandonado Sino también El propio juego Intentaremos Que la semana que viene Pueda hacer Acto de presente Que incluso Pues pueda tener Si puede ser Alguna aparición especial En SummerSlam Y ahí la tenemos Directa desde Nueva York Que bueno Directa desde Nueva York Entre comillas A la señorita Potorra Vela Que su ídola Pues como bien Estamos comprobando Es nada más y nada menos Que Nikki Vela Iba a decir Nikki Cross Pero no Es Nikki Vela Y vamos a ver Que tal se le da Su combate de debut En la marca azul Y vamos a repasar Un poquito A lo rápido Algunos De los combates Que se dieron Anoche En Monday Night Raw Evidentemente Me estoy refiriendo Al show De la vida real No al de Turtle Night Wrestling De vez en cuando Recordaré De que cuando Hablo de De la WWE Pues en este caso Voy a hablar Del show real No voy a hablar De la serie Para que Evidentemente Podáis distinguir De cuando estoy hablando De la serie Y cuando estoy Hablando de la vida real Y en este caso Pues vamos a empezar No diciendo Lo que se dice Algunas intervenciones Que hubo Como por ejemplo Estuvos en Rollins Triple H Dean Ambrose También tuvo Una pequeña Intervención Donde al final Pues salió Dean Ambrose A pedirle A Triple H Un combate Contra Seth Rollins Y al final Obtuvo lo que quería El medio lunático Sino que vamos a ir Directamente A comentar Lo que creo que a todos Nos interesa Que en este caso Son todos los combates Que se dieron Y el resultado De estos Así que vamos con ello Porque empezamos La noche fuerte Con un Seth Rollins Versus Dean Ambrose Donde terminó Venciendo El arquiteto Seth Rollins Luego tuvimos Un combate Clasificatorio Para Elimination Chamber Por equipos Y en este caso Equipos femeninos Ya sabéis De que En Elimination Chamber Estamos viendo A Popó Ravel Hacer flexiones Apoyando en el culo Y en la espalda De esas avans Perdón por esta Por este pequeño inciso Pero es que me acabo De quedar loco ¿Vale? Creo que no he sido El único Seguramente No me esperaba yo eso Vaya manera De debutar De Potor Ravela Humillando A Sasha Banks De esa forma Increíble Y bueno Que eso Lo que iba diciendo Que en Elimination Chamber Se van a poner Por primera vez Los campeonatos Femenino En juego Y en este caso Pues Han empezado ya Los combates Clasificatorios Para ver Que equipo Pues se va A entrar A la cámara De la eliminación Para poderse Intentar Llevar Los campeonatos Estrenarles Y en este caso Pues este primer combate Fue Entre Naya Jax Y Tamina Contra Alexa Bliss Y Mickey James Ganando Naya Jax Y Tamina Luego tuvimos Un Baron Corbin Contra Kurt Angle Con victoria Para el Lobo Solitario El señor Baron Corbin Y que Desgraciadamente Después del combate Pues Se aburría Un poquito Y finalmente Pues terminó Atacando Mejor dicho Rematando A Kurt Angle Tuvimos también La intervención De Bobby Lashley Y Leo Rath Donde finalmente Apareció Finn Balor Y fue Destrozado Por Bobby Lashley Y mira que la noche Anterior ya fue Destrozado el pobre Finn Balor Por Brock Lesnar Tuvimos luego Otro combate Interesantísimo Y que evidentemente Pues para intentar Convencerles Para que se queden En la compañía Les dieron una victoria Y me estoy refiriendo A The Revival Scott Dawson Y Dash Wilder Se enfrentaron al equipo Formado anoche Por Kurt Hawkins Y Zack Ryder Con victoria Como había dicho Para los señores The Revival Tuvimos también anoche Intervención De Jeff Jarrett Después de Royal Rumble Pues ayer Después por cierto Si no recuerdo mal De más de 20 años Sin aparecer En un Monday Night Raw Anoche hizo acto De presencia Y también estuvo Rock Dog Ambos fueron atacados Por la guitarra Del señor El Ayas Y a puntitomo Ha estado ahí Potorra vela De llevarse la victoria Ante Sasha Banks Se lo está poniendo complicado ¿Eh? También tuvimos Natalia Contra Dana Brooke O mejor dicho Tuvimos una aparición especial Que no fue combate Perdón Vaya mío Por leer rápido Tuvimos una especie De conversación Entre Natalia Y Dana Brooke Antes de ambas Dirigirse hacia el cuadrilátero Porque después Si que ambas Iban a tener un combate Pero en este caso Iban a formar tag team Y que iba a ser Natalia y Dana Brooke Contra el Riot Squad En este caso Las participantes Del Riot Squad Ya sabéis Que son tres Fueron Sarah Logan Y Liz Morgan Acompañadas de la líder Ruby Riot Y terminó ganando El Riot Squad O Riot Squad Como queráis llamarlo Tuvimos también Un combate Interesantísimo Porque Ronda Rusey Se dirigió Al cuadrilátero Evidentemente Pues Ya os podéis imaginar Lo que pasó Lanzó un reto Para ver cuál era La superestrella Femenina Que quería aceptar Dicho reto Abierto Por el campeonato De mujeres De Monday Night Raw Terminó saliendo La señorita Bailey La brazucona Y después Del combate Donde Terminó ganando Ronda Rusey Reteniendo su título Pues cuando ambas Estaban Dándose la mano En señal de respeto Estrechándose las manos Pues apareció Nada más Y nada menos Que de man Becky Lynch Recordándole A Ronda Rusey De E Te recuerdo Que ayer gané Nada más Y nada menos Que el Royal Rumble Femenino La batalla De 30 mujeres Aunque yo no estaba Pautada Para aparecer En dicho combate Pero aproveché Que Lana Se lesionó Para aparecer En dicho combate Y como ganadora Del Royal Rumble Puedo elegir A por quién Ir En WrestleMania Y creo que No hace falta Decir más Porque evidentemente Mi muchacha Pateanachas De muchachas Mirlandesa De mi corazoncito Eligió A Ronda Rusey Y parece que Finalmente Va a ser este El combate Que vamos a ver En WrestleMania 35 Ojalá que sea El Main Event Porque creo que Seré un auténtico Combatazo Y ojalá Que de nuevo La WWE No la vuelva a cagar Como en años Anteriores Donde combatazos Así después de Royal Rumble Que ya están Pautados para WrestleMania Que pintaban Cojonudamente Pues a lo largo De los meses Mejor dicho Hasta la llegada De WrestleMania Pues terminó Cagándola La WWE En alguno De estos combatazos Haciendo una Triple amenaza O un Fatal 4Way Y este combate Pues lo siento Mucho de WWE Pero no le hace falta Nada más Que llegue WrestleMania Y poderlo Disfrutar Tuvimos también Otro combatazo Entre Braun Strowman Y Drew McIntyre Venciendo El monstruo Entre hombres Vía descalificación Y ya la parte Final del combate A ver si Potorra Vela Me deja Pues no No me va a dejar Comentar El último combate Que tuvimos ayer En Monday Night Raw Pero lo que sí Que me va a dejar Comentar Potorra Vela Lo primero Felicidades Radio Potorro Lo segundo Tu personaje femenino También está sobrevalorado Y lo tercero Vaya debut Que acaba de tener Potorra Vela En Tartel Night Wrestling Smackdown Live Logrando la victoria Nada más Y nada menos Que contra la jefecita Sasa Mal La muchacha Que lleva Desde que empezamos Esta serie Ya vamos camino De los cuatro meses Como campeona Y que al igual Que Rafa Pler No hay nadie Que sea capaz De quitarle el título Nos vamos Con el siguiente Combate de la noche Y nos vamos Con el debut De este nuevo Tag Team Que vamos a tener A partir de ahora Y en Smackdown Live Los señores Jeff Hardy Y Mike Hardy También conocidos Como De Enigma Se enfrentan A Devar En su combate Debut Señor Seamus Y Cesaro Y como hace unos segundos Me ha dejado con la miel En los labios Potorra Vela Con esa victoria Sorpresiva Ante Sasa Vans Pues vamos a comentar La parte final Que tuvimos En el show De ayer De Monday Night Raw Evidentemente Vuelvo a recordaros Que estoy hablando De el show Real No el de la serie De Turtle Night Wrestling Y es que Tuvo una aparición Para cerrar Por desgracia El Monday Night Raw De ayer Nuestro querido Amado Nuestro Dios El secuestrador De campeonatos universales Que tanto Queremos Brock Lesnar Con Paul Heyman Ojalá Que ese campeonato Desaparezca De una maldita vez De la compañía Y que Hagan uno nuevo Para que gente Como el señor Finn Balor Samoa Joe Etcétera Etcétera Puedan No solo Ganarlo Y darle caché Sino también Defenderlo De vez en cuando Uno cada tres meses Y que tengan que ganar Si o si Reteniendo el título Por contrato Porque a Vince McMahon Se le pone La punta de la napia Por no decir La punta de la polla Hablando claro Perdón Pero es que Evidentemente Cada vez que hablo De Brock Lesnar Me entiendo Pero bueno Y es que Desgraciadamente Pues Como estaba diciendo Apareció El vago de turno Que vaya pastizal Que se debe de haber ingresado Para hacer dos apariciones Seguidas De hecho En menos de 24 horas Aparece en Royal Rumble Y luego apareció En Raw O sea que Su cuenta bancaria Tiene que tener ahora Más ceros Que los que podamos imaginar Ya que este hombre Pues cobra por aparición Y si encima Le pones aparición extra Creo que le tienes que pagar Lo mejor dicho Otro pequeño extra Y no lo que Normalmente Pues se ha pautado Pero bueno Cosas extrañas Del contrato de este hombre Y que encima Se le permite Y bueno Que eso Que voy un poquito al grano Apareció Pues para mofarse Un poquito De su victoria Ante Nada más y nada menos Que Finn Balor Pero apareció De la nada El campeón Del Royal Rumble Masculino Seth Rollins Diciendo Diciendo Que si Becky Lynch Hace unos segundos Pues ha decidido Que ella quiere Hacer su camino Hacia Russell Peleando Contra Ronda Russe Pues yo voy a hacer Lo mismo Esta noche Que para algo Soy el arquitecto De el show rojo Y salgo Nada más y nada menos Que a encarar A Brock Lesnar Para decirle Que quiero enfrentarme A él En WrestleMania 35 Por el campeonato Universal A lo que evidentemente Pues la bestia vaga Encarnada Reaccionó Seguramente Por algo más Que un guión Humillando A Seth Rollins Aplicándole 5 F5 Seguidos Y marchándose Descojonándose De Seth Rollins Mientras que acabamos De ver Un poema En movimiento Llamado Swanton Bomb Por parte De Mike Hardy Y que si no Se llega a entretener Tití Henry Con el señor Seymus Seguramente Habría conseguido Mike Hardy La victoria Haciéndole la cuenta De 3 A Cesaro Ya vemos que ahí Sigue haciendo La suya Seymus Distrayendo A nuestro querido Árbitro Y que la verdad No me hace mucha gracia Que distraigan Al árbitro Madre mía Que es lo que van a hacer Patagón doble Y por cierto Esta noticia Reconozco De que me habría gustado Ahorrármela Pero oye Por seguir rellenando Un poquito Sé que alguno Pues en modo broma Me va a decir De pasa a pack Grouchy Como normalmente Desgraciadamente Pues se ve por Youtube Cada vez que Los supuestos medios De información Sobre la lucha libre Pues comentan Estas noticias Y es que Una vez más Se han vuelto a filtrar Más fotos íntimas De Page Parece que esta mujer Cada vez que Consigue Por decirlo de alguna forma Porque no encuentro Ni las palabras De como decirlo Tener una pequeña época De calma Y que le empiezan A ir bien las cosas Ya sabéis que Hace poquito Hace menos de un mes Se ha anunciado Por fin La película Que The Rock Ha firmado Sobre la vida De Page Y su familia Y no estoy muy enterado ¿Vale? No sé si se ha estrenado Ya No sé si se va a estrenar En breve Dicha película Pero evidentemente Son momentos En los que De nuevo Page Gracias a esa película Pues vuelve a ganar Caché Y evidentemente Pues la gente Que tiene contenido Íntimo De ella robado Pues lo va a aprovechar Para seguir dañando La imagen De la británica Que la verdad Pues no entiendo A qué viene ahora mismo Este afán Por cebarse con ella Pero bueno Cosas la verdad Bastante extrañas Y que me gustaría Que no solo Que pillaran A estas personas Sino que Les cayera Lo que se dice Un castigo considerable Para que se les quite La tontería de encima Y que dejen De sacar contenido Que no deben De superestrellas Y a puntito De nuevo Mike Hardy De acercarse A la victoria Esto sí Que no me lo esperaba Vamos con algo Un poquito más animado Que a este paso Entre Brock Lesnar Y la noticia de Page Me voy a poner De mala leche Voy a terminar Yo saliendo Sin camiseta Al cuadrilátero A liarme Aguantados Y ahora es Seymus El que va a buscar La cuenta de tres Pero llega a tiempo El señor Jeff Hardy Para evitar la cuenta Y vamos a aprovechar Esta pequeña pausa Que acaban de hacer En el combate Para hacer un poquito Ya la previa De el Smackdown Live Que vamos a tener Esta noche En la vida real Y es que evidentemente Vamos seguramente A tener O eso espero Las palabras De Becky Lynch Tras hacer su aparición Anoche en Monday Night Rout Diciendo que va A por Ronda Rusey Veremos a ver Que nos tiene que decir The Man Y veremos A ver incluso Si hay una intervención De Charlo Flair Y empieza la WWE Por guión A cagarla Y demostrar Que se va a convertir En una triple amenaza Yo sigo diciendo Lo que dije El otro día Charlo Flair Por la lesión De Becky Lynch En Survivor Series Tuvo ya Su oportunidad De enfrentarse Individualmente La Ronda Rusey Creo que fue Un combate Un poco extraño Pero oye Tampoco estuvo Nada mal El final No me gustó nada Me habría gustado Más ver A Becky Lynch Y creo que Evidentemente Después de todo El hype Que había creado Ese combate Es hora De que veamos Individualmente A Becky Lynch The Man La irlandesa Pateanachas De muchachas La irlandesa De mi corazón Como queráis llamarla Tener Una contienda Mano a mano Contra Ronda Rusey Que si ya de por sí Hemos visto Que Ronda Ha mejorado muchísimo Sobre el cuadrilátero Y que nos está dando Últimamente Auténticos Combatazos De hecho Nos los está dando Desde el primer día Que debutó En un cuadrilátero De la WWE En televisión Que fue en WrestleMania Si no recuerdo mal Ante Triple H Y Stephanie McMahon Y teniendo como compañero A Kurt Angle Pues que menos Que la dejen Seguir demostrando Que sea Lo que se dice Hecho ya Con lo que es La WWE No al 100% Evidentemente Ya se ha adquirido Una experiencia Y la verdad que Aprende muy rápido La muchacha Y eso me encanta Y que deje también Un poquito La WWE Lucirse Individualmente De nuevo A Becky Link Que está ahora mismo Como ya he comentado En un momento De su carrera Muy dulce Y creo que Totalmente merecido Después de Dos, tres años Totalmente en la estacada Y olvidada A pesar de ser Una de las luchadoras Que creo que más Se lo merecía Desde hace tiempo Y que a pesar de De que estaba en el olvido Por parte evidentemente De los creativos Pues creo que Hemos seguido viendo Una Becky Link Muy constante Que disfrutaba De lo que estaba haciendo A pesar de todo Y que Realmente pues Seguía esperando A que sonara la campana Sin perder la paciencia Como suele pasar En estos momentos Y creo que Aunque la gente Ya está empezando a decir De que es sobrevalorada Creo que Esto no es Sobrevaloración Sino que creo que Es algo totalmente Merecido Por Becky Link Y muy esperado por ella Y muy trabajado Para llegar a ello Y que vamos Que el resumen Es que espero Que no la caguen En este combate Y que sea individual Y por cierto Enhorabuena señor Miguel Torres Porque como bien Estamos viendo Desde hace unos segundos Donde yo se estaba Dando la chapa Con Becky Link Pues ha conseguido De enigmas La victoria Realizando Miguel Torres O Mike Hardy La cuenta de tres Para llevarse La victoria Nos vamos Con el siguiente Combate De la noche Y si antes Estábamos hablando De The Man Antes hace su aparición En el cuadrilátero Porque este combate Ha sido pautado Por nuestro querido Pilo Sanz Pero para sorpresa De él Que no se lo he dicho También la IA Tenía preparado Este combate Para hoy Y es que La muchacha Pateanachas De muchachas Acompañada Por Paul Heyman Ya sabéis que En modo historia Que tenemos aquí Por nuestros General managers Anteriores Pues decidieron Que Paul Heyman Abandonara A Brock Lesnar Como representante O como cliente Y que se fuera A Smackdown Live A apoyar A Becky Link Y la rival Que hoy va a tener Enfrente Becky Link También acabamos De hablar De ella Tristemente Porque es algo Que no me Gusta comentar Pero bueno De vez en cuando Pues no está mal Recordar también Estas cosas De que el mundo Pues perdón Que me ponga Un poco así Serio Etcétera Pero el mundo A veces es una mierda Cuando eres famoso Que le vamos a hacer Pero bueno Y su rival Como bien estáis viendo Es la británica Paige This is my house Desde Inglaterra Norwich Y directa Hacia el cuadrilátero De Turtle Night Wrestling Y aprovechamos Pensar de Ya la están Cagando Y esto Pinta que en el futuro Igual la hacen Una triple amenaza Cagando Una vez más Un auténtico Combatazo Que no hace falta Que se lo carguen Pero bueno También tendremos Una intervención De los nuevos campeones De Miss Y Shane Omak Que me supongo Que pueda Hasta que tengan Una pelea De nuevo Contra De VAR En modo Revancha Ya sabéis Que la WWE Pues a veces Hace estas cosas Después de los Pay Per View Y seguramente Pues hasta tengamos Sabiendo como es El Miss Y sus segmentos Algún tipo De celebración Y de agradecimiento Hacia Shane Omak Públicamente Tendremos también O al menos Creo que se debería Detener las palabras De Daniel Bryan Explicándonos El que pintaba Nada más Y nada menos Que el monstruoso Rowan Con él Ayudándole A vencer A AJ Styles Que la verdad Yo tengo muchas ganas De saber Que va a pasar ahora Y porque este hombre Intervino Y ha pasado de ser Lo que se dice Parte de La familia Wyatt A ser Blue John Brother Y de Blue John Brother Ha pasado ahora A Acompañar A Daniel Bryan O al menos Es lo que parece Que pinta El futuro Y por cierto Como pasó ayer No sé que narices Pues a veces Le pasa a la aplicación Pero pues Como ya habéis visto Se le va un poquillo La pinza Pierde un pelín De conexión La aplicación De uso a distancia PlayStation 4 Para el ordenador Y vemos un poquito De pixel Y lo que no es pixel Durante el transcurso De la serie Pero bueno Mientras que sea así Unos segundillos Y no pase muy a menudo Evidentemente Seguiremos grabándolo Así que Como ya he dicho Para mí es una forma Más cómoda Grabarlo desde el ordenador Capturando la Play 4 Que no desde la Play 4 Que muchas veces Le doy a grabar Y no graba Igual es que yo pulso Más de la cuenta El botón Igual es que Pues no reacciona Porque No detecta Que le doy Las veces que Hay que darle Para que empiece La grabación Pero bueno Que lo he dicho Prefiero hacerlo Desde el ordenador Que la verdad Es mucho más sencillo Y puedo añadir Cositas de vez en cuando Más interesantes También Me supongo que tendremos O deberíamos Tener la participación De la señorita De Empress of Tomorrow Me estoy refiriendo A Asuka Y me supongo que Buscando Una nueva rival Que intente Arrebatarle El título femenino De SmackDown La he visto De que Becky Lynch Pues va a ir directa Por Ronda Russe Y me supongo Que a por su título Por lo tanto Eso también pinta Que Becky Lynch En un futuro No muy lejano Pues podría terminar En la marca roja Y me supongo Que también Todo esto Son sugerencias Que me he ido apuntando Por aquí No estoy mirando Ninguna noticia Ni nada Sino cosas que han pasado Y que me supongo Pues que sería Algo interesante De ver En este SmackDown Live La intervención De Rusev Y Lana Ya que En los últimos combates Pues desgraciadamente Rusev está perdiendo Por una Digamos Interferencia No No real De Lana O sea Sé Que sin querer Lana Se vuelve La enemiga Es que Tampoco sé Cómo decirlo Vamos Que sin querer Lana Pues termina Siendo partícipe De esta rivalidad Que han tenido Rusev Y si es que Nakamura En la que Nakamura Pues muy listo Que tiene ojos En la nuca Y termina viendo De Me va a pegar Una patada Rusev por delante Por detrás Me viene Lana Voy a agacharme Y que se lleve La patada Lana Y así que Rusev termine Atacando A su mujer Pues desgraciadamente También debió De pasar lo mismo En Royal Rumble Vuelvo a recordar Que no he visto Royal Rumble Ni Raw Y que tampoco sé Si esta semana Voy a poder ver Estos tres shows Que me encantaría Poder verlos Pero bueno Y la verdad Que estaría Bastante bien Cómo va a terminar La cosa Si vamos a tener Una discusión Entre ambos Entre Rusev Y Lana Si les vamos a ver Más unidos Que nunca Y van a intentar Ambos Unir fuerzas Lana Desde fuera del cuadrilátero Dando su apoyo Y a Rusev Y ayudándole Durante los combates A intentar Distraer a Shisuke Nakamura Para intentar Recuperar El campeonato Estadounidense O si vamos a ver Incluso una intervención De Shisuke Nakamura Con nuevo golpe Que se lleve Lana Por parte De su querido Esposo Rusev Que la verdad Reconozco Que al menos Para mí Se está volviendo Un poco aburrido Eso de De ver cómo Lana Caos Portes Ahora Está empezando A recibir golpes De Rusev Y no solo eso Sino que también Otras cosas Que han comentado Otros Digamos Expertos O gente Que sabe bastante De la WWE No voy a decir Nombres Evidentemente Hay algunos Que tienen canales En Youtube Que son bastante conocidos Y que al menos Para mí Pues igual No tienen Un carnet Que diga Experto En hablar De lucha libre O en la WWE Pero oye Para mí Pues son bastante Entendidos de la materia Más que yo Evidentemente Y estoy totalmente De acuerdo Con eso De que últimamente La WWE Se vuelve A rayar Bastante Utilizando el tema De vamos A utilizar Que estos dos Son pareja En la vida real O son marido Y mujer Para volver A meter A una fémina O a un tío Que termine De nuevo Intentando fastidiar La relación De este Hemos visto El Aiden Contra Rusev Con Aiden Diciendo Que supuestamente Había tenido Una noche loca Con Lana No se que No se cual Historia que la verdad Para mí Siempre ha sobrado Dentro de la compañía Hemos tenido Hace poco El Naomi Contra Mandy Rose Utilizando al señor Uso De por medio Y ahora De nuevo Parece que estamos Viendo El Rusev Y Lana Contra Shisuke Nakamura Aunque en este caso No están utilizando Realmente el matrimonio Pero Algo me dice De que Como siga así la cosa Capaz de meter Algo en la historia Que tenga que ver Con el matrimonio real De Rusev Y Lana Y que ambos terminen Dejándole en medio De ahí De un show Etcétera Etcétera Y la verdad Que estas cosas Pues creo que En una historia Sobran Y por cierto Lo siento Pilo Muchas gracias Por haber pautado Este combate Pero Demand Mirlandesa Patean a estas de muchachas Es la que se termina Llevando la victoria Eso sí Hay que agradecerle También a Paul Heyman Su intervención Y ojito Que de la nada Aparece Carmela Ismone Para enfrentar Cara a cara A Demand Vaya careto Que se les ha quedado A las dos De mala leche Esto sí Que no me lo esperaba Así que he dicho Que estaba preparado Por la IA Que Pilo también Me ha dicho Que quería Que sucediera esta noche Este combate Pero en ningún momento Yo pensaba Que la IA Iba a meter De por medio A Carmela Porque el combate De rivalidad Que supuestamente Tiene señalado la IA Es Becky Contra Page Que parece Que quiere montar Un combate De rivalidad Entre ellas Y que ahora Se mete por medio Carmela Impresionantemente En fin Nos vamos A lo que va a ser Hoy El Main Event Random De este Smackdown Live Y ahora veréis Por qué digo Combate Random En este Smackdown Live Tartel Night Y nos encontramos Ya en el Main Event De la noche En lo que Como ya he dicho Va a ser El combate Random Porque me apetecía Meter un combate Random Ahí tenemos Al primer luchador Que va a intervenir En este combate Que va a ser El amado Mago De Pilo Sands Que sé que Le ama Aunque no lo quiere decir Públicamente Sé que está enamorado De la calidad Que tiene El mago Que bueno Ya sabéis Que la semana pasada En backstage Enteró aquí El compañero El mago De que iba a tener Una pequeña intervención Fuera de cámaras Pilo Sands Para controlar Que el guión Y que el show Fuera a salir Tal como él Lo había preparado Y finalmente Pues se le encontró El mago Y dijo Voy a por él Y lo voy a machacar ¿Y a quién Se va a enfrentar El mago? Pues aquí viene El combate Random ¿Por qué no? Estamos escuchando Y estamos viendo El titantrón De la bestia encarnada Brock Lesnar Pero no Porque se va a enfrentar A Paul Heyman Como ya os dije Para poderle meter Como manager Había dos opciones Utilizar El real Que está con Brock Lesnar O hacerlo un poquito Más entretenido Y meter A un Paul Heyman Creado por La comunidad De descargas De WWE 2K19 En este caso Y además de poderle Tener como manager Lo pudiéramos también Tener divertidamente Como luchador Pero tranquilos Porque hay preparado Una sorpresita Para estos dos Y que también Va a ser Igual de random Espero que os guste Este combate Un poco extraño Que he preparado Vamos a ver Que tal también Se desempeña Sobre el cuadrilátero El señor Paul Heyman Ya sabemos Que con el micrófono Tiene una lengua De oro increíble Increíble Pero veamos a ver Que tal se le dan Los mamporros De momento parece Que Brock Lesnar Le ha enseñado bien Y que sus años Como general manager Y creador Del WCW Le han hecho Aprender bastantes cositas Para poderlas desarrollar Hoy sobre el cuadrilátero De Tarzel Night Wrestling Ya os dije De que íbamos a meter Cosas de vez en cuando Así de relleno Y oye Que menos Que de vez en cuando Pues por cambiar un poco No siempre ver Las mismas luchas Que sabemos Que vamos a ver Cada semana Pues que menos Que meter A un combate Así un poco Diferente Extraño Y que también Pues nos haga Un poquito Disfrutar ¿No? Porque ¿Quién nos iba a decir A vosotros Y a vosotras Que íbamos a ver Al Don General manager Del WCW Que hace un montón De años Y al actual representante En la vida real De Brock Lesnar Sobre un cuadrilátero Aunque fuera En un videojuego Y machacando Al archienemigo En este caso De el mago Digo de Pilosans Perdón El mago Es lo que quería decir Y ojito que parece Que se va a venir El remate Para el mago Madre mía Que Paul Heeman Sin despeinarse Y sin quitarse El traje Que tampoco Se lo está ensuciando Ni con una gocita De sudor Le está empezando A humillar A el mago Increíble Y ahora es cuando Yo por dentro Estoy deseando Que pase lo que He preparado Porque si ya de por si Este combate Es de relleno Y es random Pues lo va a ser Todavía más Y estamos viendo A un Paul Heeman Que apenas Cambia de cara Madre mía Que al final Paul Heeman Va a ser más Luchador Que representante Tiembla Y estáis Y ojito Que ahí se viene Intervención Que preparado Y no Tranquilos No es un nuevo Personaje Es nada más Y nada menos Que de Reaper El compañero De Pilosans Y que tras El ataque De la semana Pasada De el mago A Pilosans Pues ha decidido De Reaper Venir A darle Un toque De atención Y evidentemente A darle su apoyo A un Paul Heeman Que está hoy Totalmente Pletórico Y que también Os recuerdo Para los próximos Que seáis General Manager Podemos poner Algunos Acompañantes Manager Representantes Como queráis llamarlo Como Paul Heeman Como The Reaper También de vez en cuando En alguna lucha No solo Evidentemente A los que conocemos Como luchadores Y luchadoras Sino que también Algunos representantes Los podemos poner También a prueba Dentro del cuadrilátero Y poner estipulaciones Interesantes De hecho Se me estaba ocurriendo Una Pero no la voy a decir Y ojito Que se acaba De llevar La victoria Paul Heeman Y ahí tenemos A The Reaper Señalando a Paul Heeman Celebrando la victoria Con él Diciéndole Así se hace Eres un auténtico Mago Y no Al que acabas De destrozar Que se hace llamar El mago Y creo que le acabas De dar una lección Que acaba de alucinar Madre mía Que miedote Que da The Reaper De cerca Y mientras que vemos La celebración De The Reaper Y Paul Heeman En los esquineros De el cuadrilátero Pues como he dicho Este es el main event Y eso quiere decir De que aquí Termina el show azul De Tartel Night Grosling Como siempre Muchísimas gracias Tortugos y Tortugas Por vuestro apoyo Hoy creo que sí Que me vais a tener En el chat participando Sé que evidentemente Pues este Esto lo tenía que haber comentado Al inicio del show Pero oye Se me ha venido ahora A la cabeza Perdón Más vale tarde Que nunca No se suele decir Y como siempre Mi despedida Abajo en la descripción Tenéis una información Del canal Que os puede interesar Redes sociales Donde seguirme Mi nombre es de Steam De Origin Y de Playstation 4 También tenéis La segunda forma De contactar conmigo A través del programa Gamers de Discord Ambos enlaces Que hay en la descripción Sobre este programa Son totalmente gratuitos El primer es para descargar Y instalar el programa En tu móvil En tu ordenador En tu tablet Que nunca digo tablet Pero evidentemente También está para tablet Cuando lo tengas Instalado Tendrás que acudir Al segundo enlace Gratuito De la descripción De Discord Que es una invitación Directa a mi comunidad De tortuguitas En dicho programa Suscríbete al canal Si no estás suscrito Sígueme en mi canal De Twitch Si aún no lo has hecho Para ver los directos En mejor calidad Que ya sabéis Que hago multi-streaming O sea Cada vez que hago Un streaming Aquí en Youtube Pues también lo estoy Haciendo a la vez En Twitch Y cada vez que lo hago En Twitch Pues evidentemente También normalmente Lo estoy haciendo A la vez Aquí en Youtube Y con esto Y un bizcocho Aquí estoy Porque he venido Porque he venido Aquí estoy Si te ha gustado El show azul Que hemos preparado El señor Pilosans La IA Del juego Y el Menda Lerenda Llamado Grouchy Y la intervención Extraña De The Reaper Paul Heyman Y el Mago Como he venido Me voy Nos vemos en un siguiente Vídeo Barra directo Que se tercie En el canal Hasta la próxima Tortuguitas